cuéntame bueno yo soy josé ángel y hoy vamos a visitar las islas ballesta así que acompáñenos directamente de paraca así que vamos hola qué tal yo soy alex vengo de vacío en españa estamos en paraca de visita y vamos a quitar ahora mismo lo que son las islas ballesta si estamos en este momento haciendo la cola mercadera o sea la cola para poder entrar por seguridad y colocarse esto las El Candelado A estos enormes loones marinos, a los machos les llamamos pansejos de ofensos, el cuarto pingüino más pequeño en el mundo. ¿Por qué no son comestibles? ¿Por qué huelen hueteos? Mire todo eso tan bonito. Claro, el nombre es Tocatón, pero en este video es Marbley. Al acercarnos a la esquina, es nuestra nación, a lo que va a dar. La familia de hoy y aquí es... Ahora estamos hablando del primer lugar al que habíamos llegado también. La posición de los porcinos es apropiada, amigos. Los porcinos son los pocos. Un poco de pesas. Los porcinos son los pocos. ¿Por qué no? El árbol se dañó. ¿Vamos a ver? Ehh... Ha reconocido Y se acertaba, miren, y está lactando Pero no es una cosita, ¿verdad? ¡Esta es enorme! Están mojados Los nudos cambian de color, que son oscuros, amigos Cuando están secos, el color es difícil para cobrir Para cobrir, mira, estas ganas Que se protege en todo el global Pero bueno, por eso se llama Sistema De islas, cicloses y calles para el negro Con las otras compañeras y nombres Amigos, vamos a ver algo extraordinario Perdonen Trabajo Amigado que tiene la madre Por asegurarse que esta tría aprenda a musear, miren Miren, miren Se ingresan al agua para poder recuperar Bueno, les cuento que estoy un poquito mareado Ya terminó el tour Me encantó, muy bonito Y vámonos Tres, cuatro veces Tres, cuatro veces Bueno, vamos a ir a la playa, les vamos a mostrar la playa Llegamos a la playa Llegamos a la playa ¿Cómo que se llama la playa? Yumaque Cuando les voy a mostrar la playa Yumaque tan bonita como es Recorriendo esta hermosa playa que es maravillosa Bueno, nos encontramos en el mirador de la reserva Se encuentra la playa La Mina Después viene El Raspadito Después viene la playa La Lunilla Y después viene la playa Roja Bueno, llegamos a la playa El Raspón Y vamos a conocer la playa Que es bien bonita Vamos a meternos a la playa Bueno, llegó el momento donde me voy a meter a la playa Está la playa un poquito fría Pero vamos a meternos Listo Bueno, ahora sí me voy a meter completo a la playa Porque no tenía el valor de meterlo Porque estaba muy fría Pero me voy a meter Ya terminamos de bañarnos en la playa Ahora vamos a comernos un sabroso helado Que está partido por la mitad Como que me robaron con el helado, ¿no? Bueno, está haciendo bastante calor, bastante sol Y vamos para la siguiente playa Buenísimo Bueno, les cuento que estoy muy feliz Porque he visitado muchos sitios turísticos de acá de Paracas Pero tengo muchísima hambre Y me ha recomendado este restaurante Porque venden unos menús criollos Que vamos a probarlo Buenas tardes ¿Qué tiene de menús criollos hoy? Bueno, me va a dar dos menús No me tiramos los chavos No me tiramos los chavos No salto ¿Qué tiene de menús? ¡Cacias! ¡Cacias! Yo le voy a dar una... ¡Refresco de Maracuya! ¿Quan gracias? Gracias ¿Gracias? ¡Gracias! ¿Buen preocupaciones? ¿Está bueno? ¡Está frío! ¡Está helado! Bueno, vamos a probar la causa rellena de pollo que se ve buenaza, veo que tiene decoración de ajílimo, una aceituna y por la parte de arriba con huevo rallado, vamos a probarla, está muy buena, que esto si no lo voy a probar, pero la aceituna si me gusta, si la voy a probar está buenísimo, me encanta muchas gracias, bueno les quiero mostrar la carapulcra, el color rojo de la carapulcra se debe al ají panca que le da ese color rojizo que pueden observar y la sopa seca es tallarín a base de albahaca licuada se ve buenazo, está caliente, vamos a probar la carapulcra, a ver que tal está está muy buena, he notado que el ají previamente lo han procesado para que no pique tanto ahora vamos a probar la sopa seca buenísimo, me encanta, está muy bueno el pollo con carapulcra quiero contarles que la carapulcra con sopa seca es un plato muy típico de la región ya que en lima la he probado con arroz, pero no sabe igual esta si es la verdadera original carapulcra bueno amigo, ya me terminé de comer el plato ahora viene el postre ¿cómo que se llama esto? crema volteada crema volteada que en Venezuela se llamaría quesillo muy bien presentado, está muy bonito vamos a probarlo que tal está el quesillo con la crema volteada divino, me encanta, está muy bueno tenía tiempo de no comer quesillo me encanta, está muy bueno lo que quiero decir es que ya que estoy en Paracas a un pasito del mar sería imposible no comerme un menú marino ya que quedé con hambre así que voy a pedir un menú marino que trae tiradito con arroz con mariscos me va a hacer el favor de traerme un menú marino tiradito y arroz con mariscos si ¿te beben? ¿gusta, maravilla, gaseosa? gaseosa, gaseosa, una gaseosa muchísimas gracias cuando les voy a mostrar el tiradito que es un plato que está conformado por un pescado que se llama pejerrey que es la especialidad de la casa así que también tiene una crema de ají amarillo que es especialidad de la casa y vamos a probarlo ya que me han dicho que se parece mucho al ceviche está buenazo la crema de ají no está tan picante y tiene un sabor muy parecido al ceviche está muy bueno también este plato está conformado por choclo y camote listo, ya me comí el plato me encantó ahora viene el arroz con mariscos gracias quiero mostrar mire esta belleza vamos a ver que mariscos encuentro aquí vamos a empezar con un langostino ok, vamos a seguir con el pulpo aros de calamar concha de abanico almejas esto es muy bueno voy a seguirmelo comiendo chifle también con salsa criolla ya me terminé de comer mi menú marino bueno quiero mostrarles exactamente donde me encuentro que es en toda la avenida principal de Paracas justamente al frente de la plaza San Martín les quiero mostrar queda el lobo fino el restaurante donde quiero invitarlos a todos cuando vengan para Paracas tienen que venir yo se los recomiendo me encantó en la descripción del video te voy a dejar la dirección exacta del fanpage de la página para que hagan reservas la comida es de muy buena calidad me encantó así que recuerda suscribirte a mi canal dale me gusta bueno ya terminamos de almorzar estamos caminando por el malecón de Paracas adiós si ah que bueno hablamos ah que bueno ah que bueno